Clasificación general de los cuatro NIVAs que participan en este Dakar Classic 2022. El primer Lada NIVA que nos encontramos en la clasificación general tras concluir la etapa 1B es el Lada NIVA de Marcel Quirós y Arturo Agonés, en el puesto 102 de la General. Mucha suerte y mucho ánimo para la etapa de mañana. A continuación nos encontramos con el Lada NIVA francés con el dorsal 791 en la posición 117 de la General. Desearos mucha suerte para la etapa de mañana. En el puesto 129 nos encontramos al Lada NIVA con el dorsal 736 de Salvador Fernández y Esther Pallés. Mucha suerte para la edición de mañana. En el puesto 128 de la General nos encontramos el Lada NIVA suizo con el dorsal 763. Mucho ánimo para la etapa de mañana. Manteneros muy pendientes al canal porque en breve publicaremos el vídeo con la narración de Marcel Quirós sobre esta etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!